Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso diario y con la firmeza para presentarle todo lo que hasta el momento ha sido noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque en este viernes, inicio de fin de semana, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional para hoy, el pueblo de Puerto Rico celebra la renuncia de Ricardo Rosselló. Ampliaremos. Ayer escuchábamos el gobernador. Así se lanzan los puertorriqueños a las calles en el día de hoy. A continuación, Pedro Sánchez, primer candidato a presidente de España con dos investiduras fallidas. En el ámbito nacional, legisladores piden respaldar acuerdo de alternabilidad de presidencia Cámara de Diputados. Aumenta. Aumenta. Aumento de 14% a salario mínimo. Entra en vigencia el primero de agosto. Patronos no impugnaron. En el ámbito local regional para hoy también, las noticias a continuación celebran eucaristía en esta ciudad. Hoy conmemoramos el día de Santa Ana. Ampliaremos. Ahí está. No se lo pierda. Miren, señores, en ese mismo orden, el alcalde de esta ciudad declara día de regocijo municipal por la celebración hoy de Santa Ana. Reina, virreina, princesa. Invitan a los ciudadanos unirse esta tarde a las festividades por el día de Santa Ana. El general le exhorta a Calaca que se entregue, señores. Acusado de matar uno y otro en Villarriba. Muere de un disparo de manera accidental. Empleado de procesadora de cacao aquí en San Francisco de Macorís. Lamentable información. Diputado perremeísta rechaza la propuesta del Partido Reformista Social Cristiano de habilitar al anilo para los comicios del 2024. Y eren joven de puñaladas en las fiestas patronales anoche aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. En opción de considerar legisladores de las dos acciones del PLD de su lado. Senadores analistas proponen que el tema ya acordado sea discutido en el Comité Político. Adelante. Miren señores, aumento del 14% al salario mínimo entra en vigencia el primero de agosto. Los patronos no impugnaron el ajuste de un 14% al salario mínimo aprobado por el Comité Nacional de Salario deberá entrar en vigencia el primero de agosto como dispone una resolución del Ministerio de Trabajo. La vigencia es posible porque la Confederación Patronal Dominicana decidió no impugnar el ajuste salarial. Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Copardón, dijo que los empresarios nunca estuvieron en desacuerdo con el porcentaje, sino que reclaman que se iniciaran las conversaciones para la reclasificación de las empresas. Iniciativa que ya inició y que ha agotado dos encuentros. Así que ahí está. Ojalá y que este entonces se cumpla ese aumento salarial. Qué bien. Miren, vamos al WhatsApp para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Por aquí nos escribe el 4511. Nos dice, buenas tardes, saludo, eso es en Matalarga, sector Santa Lucía. Esa niña murió de dengue. Dicen por aquí, nos envía la foto de esta niña. Caramba, qué lamentable, qué pena de por Dios. En torno al dengue, miren, debemos también de concientizar nosotros y poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte en el sentido de que debemos de evitar la propagación del dengue. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esos recipientes, como siempre se ha dicho, donde se estanque el agua. Esas aguas que se quedan en gomas en nuestros patios. Las matas, estas matas que se le conoce como mata de gromelia, también donde se pose el agua. Vamos a tratar de eliminar todo esto. Y de esos recipientes que estén en el patio, también, tratar de eliminarlo. Porque de ahí es que nace el dengue. Es que se propaga y se cría el dengue. Y qué lamentable la muerte de esa infante de por Dios. Juan Herrera, desde La Joya, nos dice, Buenas tardes, Vladi, este viernes 26, día de Santa Ana. La Eucaristía estará dedicada a la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de La Joya en sus 32 años de creada. La Eucaristía será en la Catedral Santa Ana a las 9. Si estuvimos por ahí en el día de hoy, muy bien. Feliz día, feliz resto del día, Vladi. Y felicidades para todos los franco-macorizanos en este día de nuestra patrona, la Virgen de Santa Ana. Qué bien. Rosmelín Rodríguez nos envía una postal de buenos días. Gracias, Roselín. El 9269 también nos envía por aquí Ladrón de Bombilla en la Plaza Juan Pablo Duarte. Si podemos darle, ahí vemos las imágenes, señor director. Miren esto, cómo este hombre comienza a escalar para luego entonces. ¿Le podemos ampliar un poquito más, señor director? Está a toda capacidad. Ampliarlo, por favor, el cuadro, sí, para observar un poco más cómo ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vemos ahí cómo se subió este hombre y se llevó el bombillo. Ay, caramba, qué ladrón. Qué malo es ese ladrón. Ahí está una vez más. Qué malo, ladrón. Lo malo no se hace, de por Dios. Un bombillo. Bueno, gracias al 9269. Continuamos por aquí entonces con el 4001. Nos envía esta foto de nuestra querida, ¿verdad? Compañera de trabajo de labores. Está de fiesta de cumpleaños. Una de nuestras compañeras de trabajo, Nicole Abreu, asistente de medios del grupo Telenor. Para Nicole, bendiciones, que tenga un lindo día. Felicidades de parte de todos nosotros, lo que laboramos, ¿verdad? Hacemos vida en esta teleoperadora del nordeste y del cual, ¿verdad? Somos todos tus compañeros. Felicidades, Nicole, y que cumplas muchos años más. Qué bien. De Nicole pasamos entonces a 3079. Hola, buenos días, Vlad. Y muchas bendiciones para usted. Es Mari de Jesús. A la pausa. Y al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Permítame refrescarle la mente. De hoy, Eucaristía en la Catedral Santa Ana, justamente en conmemoración de hoy, del Día de Santa Ana, en San Francisco de Macorís, nuestro municipio. Estamos de júbilo. Con presencia de algunas de las autoridades nuestras, ligreses, y presidida por Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, se llevó a cabo esa Eucaristía la mañana de hoy. Escuchemos un poquito, un fragmento, ¿verdad? Parte de lo pronunciado por Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Adelante. Hasta que tengamos, eso que repito, todos queremos una familia más unida, con jóvenes y niños más dichosos, con hombres y mujeres trabajadores, responsables y serios, que nos hagamos grandes en el Evangelio, por nuestra capacidad que tengamos de servir a los demás. Que el Espíritu Santo nos dé fuerza y nos anime a todos para hacer y construir el país que soñamos y el país que todos queremos. Que Dios lo bendiga y que Santa Ana sea también ese motivo, junto con Joaquín, para que su familia sea bendecida a través de él. Ahí está discurso motivador por parte de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Y a propósito de este día, San Francisco de Macorís, nosotros conversamos con el alcalde nuestro, Ales Díaz, quien ha declarado, ¿verdad?, al ayuntamiento, este día festivo o día de regocijo municipal. Escuchemos entonces al alcalde Ales Díaz. Adelante. Es un día festivo en San Francisco de Macorís, nuestras fiestas patronales culminan hoy, nuestra Santa Ana, que para nosotros es un orgullo que sea nuestra patrona, nos tiene a la familia unida en el día de hoy. Hoy, un gran desfile de nuestras reinas, hoy un gran desfile de nuestra ciudad, hoy una gran despedida en la esplanada de la Plaza Inéspre, ya para toda la ciudad. Y hoy, pues, realmente recibiendo la misa, recibiendo los mensajes, la reflexión de nuestro obispo, de nuestra iglesia, la cual siempre acogemos. Por lo que invitamos a que la gente de fiesta hoy lo use para estar con la familia, para pasear con la familia y para seguir más unidos. El regocijo municipal en esta ciudad, esta tarde, como de costumbre, ¿verdad?, es la realización de un desfile por las calles de San Francisco de Macorís, donde se estarán presentando la reina, la virreina, la princesa, estarán, ¿verdad?, desplazándose en la carroza, como ya es una tradición. Y en la noche de hoy, también, el gran cierre en la esplanada de Inéspre, con atracciones artísticas a nivel nacional, local, también. Así que, a propósito de la reina, de la virreina y de la princesa, vamos a ver que justamente exhortan ella a los ciudadanos en este día de júbilo, de regocijo para San Francisco de Macorís. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rey Dili Rosario, actual reina Santa Ana, y le invito a todo el pueblo franco-macorizano de que se una y sean partícipe de estas fiestas patronales. Pues una fiesta que, como cada año, se viene celebrando, donde podemos ver un desroche de cultura y un desroche del pueblo franco-macorizano que, como siempre, nos apoya. Bueno, que sean, como dice mi amiga, que sean partícipe de estas fiestas patronales, ya que se realiza una vez al año, y queremos nuestro pueblo franco-macorizano junto a todos nosotros para que nos brinden todo el cariño que nosotros poseemos. Bueno, las fiestas patronales, ya que esto es algo de todos los franco-macorizanos, y eso es lo que se viene haciendo desde hace muchos años y muy bonito. Que se unan con nosotros a disfrutar nuestros patronales y... Ahí está, así que vemos, escuchamos las exhortaciones tanto de la reina, virreina, princesa y mis amistad, quienes, repito, hoy estarán en la carroza y exhortan a la ciudadanía de unirse a la festividad, festividades que han sido programadas para hoy en San Francisco de Macoriz. Pues interesante, entonces, esto, qué bien. Miren, vamos a nuestro WhatsApp, vamos a ver, aquí nos escribe Altagracia desde el sector Hermanas Mirabal, y nos dice, hola, muy bien, hola a usted, Altagracia, bendiciones para usted y toda su familia. Ahí está. Vámonos a la pausa, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Recuerde que Casa Michelle llegó el momento de comprar los útiles escolares de tus hijos en Casa Michelle, porque estamos de la plaza. Le hace un llamado a que se entregue ante las autoridades a Juan Carlos Santos Paredes, mejor conocido como Caleca. Este hombre que es acusado de ultimar a Albert Basilio Brito y Peña y herir a José Luis, a José Miguel Beato Mercedes. Un hecho ocurrido el pasado jueves en Artibonito de Villarriba. Escuchemos la exhortación que le hace el general a este hombre, acusado de cometer ese hecho, otros también involucrados, también, donde hirió a dos policías y de un amplio antecedente delictivo. Adelante. Bueno, nosotros le exhortamos a ese elemento, a ese reconocido elemento de apodo Caleca que se entregue por la vía que él considere pertinente. Allá en la zona de Villarriba hay muchos ciudadanos de honor, miembros también de los derechos humanos, que busquen la vía que él considere de lugar y le soltamos mejor que se entregue por la vía que él considere más pertinente. Entonces, nosotros damos otra de él, que recuerde que tiene un muerto y tres heridos y lo mejor que él tiene que hacer es entregarse. Sí, él estaba cumpliendo condena a 15 años por atraco y robo y le varían las medidas, son de las prerrogativas que tiene el código y le varían las medidas a mitad de pena, como dice el código, de las medidas, de las prerrogativas que tiene el código, le varían las medidas y mira lo que cometió. Lamentablemente, no debió pasar, debió cumplir su condena, pero son cosas de las normativas procesales. Y nosotros le exhortamos a él que se entregue. Bueno, ahí está la exhortación que le hace el general Orison Olivense Minaya a este acusado, ¿verdad?, de cometer diversos hechos previo a esto. Juan Carlos Santos Paredes, alias Caleca, está acusado de ultimar a Albert Basilio Brito y de herir a José Miguel Beato Mercedes. Ahí está, ese es Caleca, ese es Caleca, repito, acusado de en la zona de Villarriba, por allá, cometer varios hechos y herir a varias personas, incluyendo dos miembros de la uniformada. Ahí está Caleca. Miren, señores, muchísimas gracias, señor director. En otro orden y muy lamentable, en el día de ayer ocurrió otro hecho trágico en San Francisco de Macorís, la muerte de manera accidental de un empleado ejecutivo de la procesadora de cacao, Roy, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del señor Carlos Peña Peñaló, de 59 años, residente en la urbanización Piña de esta ciudad, quien murió, repito, con un orificio de entrada y salida en el tórax del lado izquierdo de manera accidental. Esto ocurrió, según los reportes. Ahí está, miren esto, señores, increíble el momento cuando esto ocurre, muy lamentable acontecimiento. La pistola la tenía, ¿verdad?, y de repente se disparó. Si podemos repetirlo, señor director, el momento en que, porque se ha hablado bastante, se ha hablado y se han dicho muchas cosas de que él se suicidó, de que no fue así. Mírenlo ahí, él tiene el sobre, tiene la pistola, la lleva ahí, y de repente, cuando va, se le cae la pistola, y ahí es entonces cuando se dispara. ¡Wow! Impactante, terrible, una vez más. Mírenlo ahí, la pistola la tiene en el sobre, se le cae, cuando va a recoger la pistola, es en ese momento en que ahí, entonces, entremos ya, por favor. Entremos, señor director, hemos colocado esto a modo de que, de que aclarar la situación, aclarar la situación y sobre todo, hoy estuvimos en el velatorio del señor Carlos Peña Peñaló, sus parientes, allegados, miembros, compañeros de trabajo, no quisieron ofrecer ningún tipo de información, nosotros comprendemos, ¿verdad?, la situación por la que están pasando, justamente nosotros buscábamos, de voz de ellos, que se aclarara todo esto, porque la policía ha dicho que se mantiene las investigaciones, y como en el día de ayer se escuchaban muchas versiones de que este señor, supuestamente, se había quitado la vida, nosotros hemos colocado, extrayendo de esa página, el video para que ustedes vean la realidad de cómo ocurrió el hecho. La pistola él la llevaba en el sobre, se le cae, y por destino fatal de la vida, cuando va entonces a cogerla, es que se dispara la pistola. Increíble, señores, muy lamentable la muerte del señor Carlos Peña, de 59 años de edad, residía en la urbanización Piña, aquí en San Francisco de Macorís. Macorís, paz a su alma y conformidad para sus parientes, caramba. Miren, señores, diputado Olmedo Cava, ahí está, rechaza, o critica, mejor dicho, o se opone, a la propuesta del PR, Partido Reformista Social Cristiano, de habilitar al presidente Medina para los comicios del 2024. ¡Oh Dios! Escuchemos a Olmedo Cava, adelante. Bueno, vamos a ver entonces, tendremos, tenemos las declaraciones de Olmedo Cava Romano, al momento entonces, ¿verdad?, de los cuestionamientos que le hiciéramos, y ahí está. Bueno, Olmedo dice que habrá tiempo para hablar de esto, que no es el tiempo apropiado, y que de manera prácticamente lo rechaza. Tenemos a Olmedo, adelante. Nosotros realmente nos apegamos a la posición de nuestro partido PRM. El partido nuestro está en contra de una reforma constitucional para beneficio y que vaya directamente a beneficiar a una persona. Una próxima reforma de la Constitución necesariamente tiene que ser el consenso de los diferentes sectores de la sociedad, los partidos políticos, sector empresarial, sectores sociales, en fin. O sea, incluso nosotros entendemos que una próxima reforma en los años venideros requiere que vaya un referéndum para que sea aprobada por la mayoría de la población. O sea, es que eso realmente ahora no tiene cabida. Nosotros entendemos que eso es un exceso de protagonismo del partido reformista, que apenas tiene 10 legisladores en el Congreso Nacional. O sea, que eso ahora mismo no está en agenda. Realmente acabamos de salir con la posición del presidente de la República, ¿verdad?, descartando esa reforma. Y entonces, en estos tiempos realmente no procede y realmente no es prioridad para los fines de la agenda política actual. Un exceso y busca de protagonismo, dice que es Olmedo Cava, esta propuesta por parte del Partido Reformista Social Cristiano, de proponer que sea habilitado el mandatario para los comicios del 2024. Pero ahora estamos hablando de sangre nueva, ese es el tema, lo pronunciado por el presidente Danilo Medina. Y cuál podría ser entonces el candidato de la tendencia de Danilo, a quién llevarían, hay muchos nombres, muchas caras, y sobre todo, como lo expresaba el mandatario, que sea sangre nueva. Bueno, miren señores, ayer ocurrió algunos incidentes que han estado registrándose en las fiestas patronales y que nosotros hemos llamado la atención de la ciudadanía. Ayer resultó herido de armas blancas el joven Levi Reyes, residente en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Herido de tres cuchilladas, tres puñaladas. En medio de la celebración de las fiestas patronales, nos decía una persona, ¿verdad?, Levi no se encontraba en condiciones para hablar, de que un grupo de hombres, a parecer una pandilla, le quitaron su cachucha o su gorra, mejor dicho, su gorra. Este le exigió que se la devolvieran, ellos se la robaron. Y fue en ese momento entonces cuando ellos le agredieron a puñaladas. Pero de igual manera también hay otro joven, otro también, que también por el mismo objetivo, por la gorra, también lo hirieron. Al parecer hay una especie de banda, alguien que se está dedicando a esto. Miren, esto está empañando la celebración de las fiestas patronales de por Dios. Hoy es el último día, hoy es el último día. Vamos a tratar de que todo transcurra en calma, en armonía, porque esa es la fiesta de los franco-macorizanos. ¿Por qué llevar a ese escenario esas disputas, esas confrontaciones, esos hechos delictivos y más por una gorra de por Dios? Miren, hoy les exhorto a todos y a todas, por favor, vamos a disfrutar de esas festividades, de las atracciones que hay en Carima, tenemos reportes de que en el día de hoy estará tocando el Lápiz Consciente, estará tocando la agrupación de Música Fusión, de la cual formamos parte con Conquemao, en este gran cierre de las fiestas patronales de por Dios. Vamos a actuar con comedimiento. Terminaron las festividades, nos vamos tranquilito para nuestras casas, porque vienen más días y tenemos que estar en paz y en tranquilidad. Así que vamos a disfrutar tranquilos de esta cierre de las fiestas patronales en el día de hoy. Caramba. Al WhatsApp inmediatamente conectamos con Reina, desde Madeja, que nos envía esta foto y nos dice, Buenas tardes, Blady, para que me felicite a mi hermana. Ahí está Ramona Mercedes López, que estuvo de graduación en el día de ayer. Felicidades para ella y para todos los que ayer se graduaron. Qué bien, qué bien. Felicidades. Continuamos entonces por aquí con Doña Altagracia. Nos envía esta foto. Blady, ella es mi hija. Bueno, la hija de Jonás, la antigua. Ok, quiero que me la felicite. Está de cumpleaños hoy, Altagracia. Felicidades para la pequeña de nuestro querido amigo Jonás. Antigua. O la antigua. Qué bien. Felicidades para ella. Pasamos entonces por aquí con Griselda desde Huiza. Nos envía esta imagen. Dice por aquí, esos conflictos pasaron anoche. Ese problema causado en las patronales. O sí, son algunas de las personas que llegaron heridas de armas blancas de lo que presentábamos. Vemos en las afueras. Y ahí está el video que nos envía Griselda. Al parecer se encontraba por allá en el área de emergencia del San Vicente. Y pudo captar el momento cuando llegaron algunos de los heridos anoche. Miren, gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto de este día de regocijo municipal. Vamos a disfrutar este día por todo lo alto el día de las fiestas patronales. Pero que sea con tranquilidad. Porque espero que nos encontremos de nuevo el próximo lunes. En esta que es su fuerza informativa sobre todo.